Este viernes se lleva a cabo el foro ¿Cómo vamos? en Cuernavaca, en el que se analizan acciones realizadas por el gobierno federal. Durante su participación en dicho foro, el diputado federal del Partido Acción Nacional, Javier Bolaños Aguilar, advirtió que el próximo año habrá crisis severa en materia económica, por lo que los gobiernos estatales deberán apretarse los cinturones. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión habló sobre las fallas en materia de seguridad en Morelos y aseveró que es necesario un cambio de estrategia. Será delitos de corrupción que tendrá todas las atribuciones para no solamente llamar a cuenta, sino inclusive iniciar procesos penales cuando se presuma ya con cierta base, pues de que se estén cometiendo desvíos. El hecho de que un gobernante anuncie un programa que va a dar cierto resultado en cierto tiempo y no se cumpla, ya va a configurar un delito en materia de corrupción. Igual va a pasar con los órganos federales, igual va a pasar inclusive con los propios congresos. Los sindicatos ya van a tener que abrir por ley, van a tener que abrir sus cuentas para ser revisadas y para ser sancionadas en caso de que esto así ocurra. Y eso suena muy bien, la verdad que suena muy bien. Inclusive se está llegando al punto en que los ciudadanos, ahorita en este lugar donde estamos, los ciudadanos puedan tomar su teléfono, su iPad o su computadora y en la plataforma del Sistema Nacional Anticorrupción conozcan todas las obras que el gobierno del estado, que el gobierno municipal o que el gobierno federal está haciendo en tiempo real. ¿Qué obras son? ¿Dónde se están ejecutando? ¿Qué avance tienen? ¿Quién las está ejecutando? ¿Cuánto costó? ¿Y cómo se asignaron? En el foro efectuado en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo en el centro de la ciudad, también participan investigadores del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Con información de Ana Lilia Mata e imagen de Job Vera, la Unión de Morelos.